Hola a todos, soy Ernesto, bienvenidos a Dime Más Cine y hoy día voy a dar mi top sobre las mejores películas del 2021. Para este video hay que tomar en cuenta de que no he tenido tiempo de ver un gran número de películas, la mayoría de los que voy a hablar aquí ya hablé en el canal en su momento, tienen un video individual, una que otra de repente no. Asimismo quedan fueras las películas que se estrenaron en el 2021 pero que fueron parte de la temporada de premios del 2020, como The Father o Judas and the Black Messiah por ejemplo. Igualmente quedan afuera películas que se estrenaron este año de repente en los Estados Unidos pero que yo no he podido ver en el cine o que las tengo en formato digital pero no las he visto aún por ya sea temas de tiempo o ya sea porque prefiero esperar a que las estrenen en el cine en los próximos meses. Así que sin más preámbulos, estas son mis 10 mejores películas del año 2021. Empecemos. El número 10 está The French Dispatch o La Crónica Francesa de Wes Anderson. Esta película tenía que estar sí o sí en el top 10 así que lo coloqué en el número 10 por debajo de otras películas porque más que todo la película aparte del plano narrativo lo que más me gustó y lo que más me encantó es el plano visual. A cualquier persona que le guste ir al cine y le encante por lo visual, por el espectáculo que va a ver, creo que tiene que ver esta película. Yo felizmente la pude ver en el cine y la disfruté no saben cuánto, mucho. Cierto que ha habido algunas críticas sobre todo en el estilo narrativo que Wes Anderson falla en algunos momentos pero si se dan cuenta la película es más bien, es un elogio que le hace Wes Anderson a una revista y trata de contarnos en una película lo que tendría que venir en la revista. Así que si quieren un poco más de opinión sobre eso, un poco más de desarrollo pueden ver el video que hice sobre The French Dispatch, se los dejo todos aquí debajo. En el número 9 está Zack Snyder Justice League, la Liga de la Justicia, el corte de Zack Snyder. Aquí se me ha salido un poco mi corazón geek, por si ustedes no lo saben, creo que la mayoría no lo sabe. Yo veo productos de superhéroes tanto de Marvel, de DC, también consumo mucho Star Wars, pero más que todo DC. Y este año la película de superhéroes no ha sido muy buena. Las películas que nos dio Marvel, las cuatro películas si no me equivoco y algunas series más que todo fueron mejores, pero en este caso estamos hablando de películas. Tampoco The Suicide Squad de DC estuvo a la altura, así que creo que en el top tenía que estar de repente algunas de ellas. Y la más importante creo que es la versión original o la versión que hubiéramos visto en el 2017 de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, que por fin pudo terminar su versión, por fin la pudimos ver. Y bueno, ya veremos cómo DC arranca de aquí en adelante, cómo será su universo, si es que toma partes de esta Liga de la Justicia, toma partes de las películas Zack Snyder, o va a borrar todo eso, o va a reiniciarlo. Bueno, eso ya depende de lo que veremos en las cuatro películas de DC que vienen este año. En el puesto 8 está una película que de repente ustedes no han visto y que ha pasado desapercibido. Se llama Come True, del canadiense Anthony Scott Burns. La película ha sido tanto odiada como amada por muchos por el hecho de ser muy difícil, de tener un guión que de repente es ilegible, una trama que no se entiende. Pero sinceramente a mí me gustó mucho porque el director y la película me recordó mucho a David Lynch. El mismo director Anthony Scott Burns es un joven canadiense que ama las películas de David Lynch, que hizo esta película basándose mucho en la teoría del sueño, en la teoría del psicoanálisis. Entonces creo que la película vale la pena verla, tiene un montón de interpretaciones, uno puede darle esta lectura y la otra. Y creo que en el futuro o en los próximos años, o ya sea en el próximo trabajo de Anthony Scott Burns, podemos ver un poco más cómo se desenvuelve este director. Pero a mí esta película me parece muy buena, me parece interesante. Creo que hay que darle el beneficio de la duda y si tienen tiempo pueden verla, se llama Come True. En el puesto 7 está The Green Knight de David Lowery. Está protagonizado por The Patel. La película fue retrasada por la pandemia y recién se estrenó este año, en julio si no me equivoco. Bueno y semanas después yo la pude ver, no se estrenó en los cines aquí en mi país, no sé si en otros lados de repente sí. Y la película nuevamente me gustó mucho más que todo, más que la narrativa me gustó también lo visual, el plano visual, el mensaje que debía dar, cómo cambió un poco Lowery el mito original, el poema original del Caballero Verde. Yo pensé que esta película iba a estar entre las favoritas de la temporada de premios, pero más bien creo que ha sido olvidada o dejado de lado por otras. El problema de este tipo de películas que son basadas en documentos muy antiguos o en poemas antiguos es que a veces se toma muy literal el texto original o en otros casos cambia demasiado. Creo que aquí David Lowery lo que ha querido hacer es modernizar un poco el mito, traernos el mito de la Edad Media al presente, cómo podemos interpretar el viaje de Sir Gawain en esos momentos en la Edad Media en Inglaterra a la actualidad y que nosotros podemos entender de ello y que podemos nosotros sacar conclusiones a partir de lo visto en la película, de todas las acciones y del viaje de Gawain a través del bosque, a través de varios personajes que él va encontrando hasta encontrarse finalmente con el Caballero Verde y cuál es la elección final. Por ese motivo creo que esta es una de las mejores películas del año. El número 6 está The Night House de David Bruckner. Esta película trata sobre una mujer que ha perdido recientemente a su esposo, pero en los días siguientes o en las noches siguientes va sintiendo una presencia que le quiere comunicar algo, se supone, desde el más allá y nosotros vamos a ser testigos de esa travesía, qué es lo que quiere decir, si hay algún misterio que resolver. Creo que esta película está muy bien contada, el guión es muy bueno. De repente hay algunos puntos en que la película es floja, pero a grosso modo yo esta película también la vi en el cine y la disfruté mucho de principio a fin. Creo que también tiene algunos puntos importantes. Primero, el gran mérito de la película es que hay varios plot twists. Segundo, que utilizaron varios elementos históricos como la caedroya o como la muñeca de Louvre que de repente hasta ahora no se saben para qué significaban y lo han resignificado en la película para que tenga un sentido. Creo que eso es un punto a favor. Podríamos decir que el género de terror está evolucionando para volver nuevamente al horror de Hitchcock, por ejemplo, de ese tipo de películas y salirse un poco del slasher, pero de igual manera creo que esta película es muy buena, esta película me gustó y si no la han visto también creo que deben darle una oportunidad. El número 5 está King Richard, protagonizada por Will Smith, en el cual creo que hace una de sus mejores actuaciones. Está nominado Will Smith en estos momentos que hago el video a Mejor Actor por el Globo de Oro. Es muy probable que también sea nominado a los Oscars. La película más bien gira en torno a las hermanas Williams y Will Smith interpreta a su padre, un padre que desde muy pequeñas él tiene un plan para ellas, sacarlas de la pobreza, sacarlas del gueto donde están viviendo esta familia afroamericana para darles una mejor vida. Entonces la película nos inserta dentro de ese mundo, un biopic en el cual nos cuenta los años cruciales en el cual el personaje de Richard Williams está buscando entrenador a sus hijas y nos enseña cómo pasa de vivir una vida común en el barrio afroamericano de los Estados Unidos a salir de allí debido al progreso que tienen sus hijas en el circuito del tenis. Esta ha sido una de esas películas que no le ha ido muy bien en la taquilla, recién se va a estrenar en Latinoamérica en HBO Max, así que nuevamente les pido que le den una oportunidad a la película, la película de verdad es muy buena, sobre todo la actuación de Will Smith que hace de King Richard, entonces puedan disfrutarla y tengan un buen momento viéndola. En el número 4 está una película que recién pude ver las últimas semanas, es The Power of the Dog, El Poder del Perro, el cual está escrito y dirigido por Jane Campion, basado en una novela homónima también, y está protagonizada por Benedict Cumberbatch. Esta película creo que va a ser la gran apuesta de Netflix en la temporada de premios, está nominada a los Globos de Oro como mejor película, Benedict Cumberbatch también es muy probable que esté nominado a mejor actor. La película nos narra la historia de una pareja de hermanos que viven en el centro rural de los Estados Unidos en los años 20, y el problema empieza cuando uno de los hermanos se va a casar con una viuda, y el otro hermano no está tan de acuerdo y le hace la vida imposible a esta señora y a su hijo, y va evolucionando la trama a partir de allí. Parece la película que fuera un western, pero en verdad no lo es. Es un drama muy interesante, muy inteligente, que hay varias pistas que resolver. Nuevamente, creo que esta es una muy buena película, sobre todo por un aspecto importante, no trata de tontos a los espectadores. Hay varias películas que tratan al espectador como tonto, que sobreexplican algunas cosas, que muestran mucho, y esta película no es así. Esta película es una de esas en las cuales tú tienes que estar atento a lo que sucede, tú tienes que ver fijamente las escenas, por qué sucede esto, por qué sucede primero esto y luego aquello, porque si no, no tiene mucho sentido lo que te muestra a continuación. Entonces, esta es una película de esas. De igual manera, las actuaciones son espectaculares, la respuesta en escena también, cómo se desarrolla la trama. Creo que es muy interesante explicar y analizar lo que sucede en la película. Todavía no he hecho un video sobre esto, pero próximamente lo haré, no se preocupen. Pero creo que El Poder del Perro es una de las mejores películas del año. Es muy probable, como ya les dije, que gane algunos premios ahora en los Globos de Oro, también en los premios Oscar, así que si es que no la han visto, corran y veanla porque está en Netflix. Ahora vamos a entrar al top 3 de las mejores películas del 2021, según mi punto de vista. Y en el puesto 3 está Pig de Michael Zarnowski y protagonizada por Nicolas Cage. Esta es otra película que pasó sin pena ni gloria por la cartelera, es una película, por así decirlo, simple, no hay mucho presupuesto, pero está, creo, muy bien dirigida, muy bien actuada. Tiene una de las mejores actuaciones de Nicolas Cage de los últimos años, es un actor que se ha reinventado últimamente. Y esta película Pig de Michael Zarnowski lo demuestra muy bien. La película trata sobre una persona que vive en el bosque durante muchos años con su cerda, y de un momento a otro la roban la cerda porque con ella lo que él hace es trabajar, es buscar frutas, es un cerdo trufero. Y cuando se lo roban, él no puede seguir haciendo su trabajo, entonces tiene que volver este personaje a la ciudad, reencontrarse con el pasado, reencontrarse con viejos amigos que le harán recordar momentos difíciles. Es un drama con una historia bien peculiar, con una historia muy interesante que se deja ver, y también nuevamente es una de esas películas que no trata de tontos al espectador, no sobre explica las cosas, sino más bien uno tiene que verlo detenidamente, de repente un par de veces, para entender un poco mejor qué es lo que sucede en cada escena, por qué este actor dijo esto, dijo lo otro, así que si es que no han visto Pig de Michael Zarnowski protagonizada por Nicolas Cage, creo que tienen que verlo. En el puesto 2 está otra película que podría denominarse de horror o terror contemporáneo, es la extranjera e islandesa Lam de A24, la productora que nos acostumbra a tener buenas películas, esta vez de la mano del novel director Valdimar Johansen. La película narra la historia de una joven pareja que vive en la Islandia rural, que se dedica a la ganadería, y de un momento a otro uno de sus corderos da a luz, y ellos se quedan con uno de ellos porque le recuerda mucho a su hija. Sin embargo, quedarse con ese cordero no es lo ideal porque empiezan a suceder varios problemas, el hermano de uno de los protagonistas llega al campo y hay un momento de tensión. La película enfoca el tema de qué es lo natural y qué es lo antinatural, hasta dónde puede ir el hombre cambiando la naturaleza a su antojo. Es probable que lo haga, está bien que lo haga, está mal que lo haga, tiene esos cambios que hace el ser humano en la vida animal, en la vida de la naturaleza, cuestiones positivas, negativas, debe tener un castigo a la acción o no. Entonces, la película se discute todos esos temas muy interesantes desde una óptica un poco minimalista, con pocos actores, con pocos diálogos, pero con una buena dirección que nuevamente no sobreexplica, sino que hay que estar atento a cada escena para desentrañar y para verificar qué es lo que nos está diciendo la película. Y también nuevamente la película tiene un final espectacular que nos va a dejar con la boca abierta. Si es que vieron la película Lamb y no la entendieron, pueden ver el video que hice sobre ella, se los dejo aquí debajo en la descripción. Y ahora sí, la mejor película del 2021, en mi opinión, la número uno del top, es Titán de Julia DeCournoux. Y uno podría preguntarse por qué Titán está en el puesto número uno, es una buena película, sí tiene buenas actuaciones, sí es mejor que otras, de repente no, pero lo que yo también valoro es de un producto cinematográfico, es que la película te deje no solamente pensando, sino que también te choque. Quiero aquí explayarme un poco. Yo cuando vi la película, cuando terminé de verla, no la vi en el cine, la vi en mi casa, y cuando terminé de verla, todo ese día, todas las 12, 24 horas posteriores, te sentí mal. La película no solamente te propone una situación interesante, una situación en la cual de repente uno no podría pensarlo, si es que sucedería eventualmente, pero a partir de eso, o más allá de eso, más allá de su trama, es que lo fuerte y chocante que puede ser, no solamente en el aspecto de las actuaciones, no solamente porque hay escenas muy fuertes, sino porque esas escenas representan un poco qué es lo que están pensando los personajes, todo lo que ellos han sufrido, cada uno individualmente, y eso se lleva al espectador luego de ver la película, y a mí verdaderamente me chocó la película, ¿no? Podría recomendársela a alguien que de repente es muy sensible. El cine para mí no solamente es ir a tu sala, pagar, sentarte por dos horas y media, o más de dos horas, y disfrutar de la película, salir y nada más, sino que tiene que dejarte pensando, tiene que no solamente darte un mensaje, sino que dudar de tu misma existencia como ser humano, de pensar por qué este personaje tomó esta decisión, por qué hizo lo otro, por qué hizo aquello. A partir de eso, que también es el aspecto racional de la película, y muchas películas me han dejado con dudas, sino que también es el aspecto emocional, el aspecto espectacular, y eso ya más tiene que ver con cómo uno experimenta ir al cine, o experimenta ver una película. En este caso, la película me chocó, y eso que no fui al cine, de repente si hubiera ido al cine, hubiera sido un poco más fuerte la experiencia, pero viendo Titán, con la probabilidad de que yo pare constantemente, le ponga pausa y regrese a ver la película, de igual manera fue una experiencia y un largometraje fuerte de verla. Por eso, por esas razones, yo creo que Titán es una de las mejores películas del 2021, y es muy probable que esté nominada a los Oscars también directamente a Mejor Película. De igual manera, los invito, si es que no vieron Titán, les digo, por favor, la vean, y si ya la vieron y de repente no entendieron algunos puntos, o quieren profundizar un poco lo que les dice la película a ustedes, pueden ver el video que hice sobre esta película, aquí debajo se los dejo en la descripción. Y sé que he dejado algunas películas fuera del top, como les dije al inicio, hay algunas películas que por temas de horario, por temas de que paro un poco ocupado, no pude ver, otras películas que se estrenaron, y que no llegan a las salas de cine, o que yo prefiero esperar y verlas de repente cuando se estrenen aquí en mi país. Así que estas han sido mis 10 películas. ¿Cuáles fueron de repente su top 10 o su top 5 de mejores películas del 2021? Los leo. Cualquier otra duda o consulta me la pueden dejar acá abajo en la bandeja de comentarios. Les dejo otro video con un análisis de una de las mejores películas del 2021, y lo pueden ver aquí. Y no se olviden que en Dime Más le decimos más que los demás.